Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, ven acá Puyol y en esta ocasión vamos a seguir con la sección número 5 de Dust and the Light of Fiends Battle y pues vamos a ir, eh, está yendo por los cofres de Aurora para empezar ahí el episodio, pero me parecieron más misiones en el mapa, así que pues vamos a hablar, recuerden a esta que con la que ayudamos. ¿Puedes hablar con él? Claro. Él ha estado caminando cerca de la entrada occidental de la ciudad, cerca del campo donde... No entiendo, ¿por qué alguien quiere ayudar a esos malditos? ¿No entiendes, Fidget? Él no fue nacido de esa manera. General Gaius en su... Y Fuse es probablemente no el único que ha sido corretido por General Gaius, que no eran los sanguílunos. Debemos hablar con Ginger de nuevo. Y teníamos que hablar con... Con esta... Con ella. Con la otra waifu. ... 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 Ah, la podría haber sacado de aquí. Ah, es prácticamente invulnerable, sin embargo, si no te pierdas. Madre. He went down. Dust. ¿Te gustaría un refresher sobre el parro? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Una gañota! ¡Fuerza mía! No sé qué ¡Uff! Se hace mucho material Ya conseguimos todos los tesoros de la zona ¿Qué? ¡Eso no tengo que ir! ¡Increíble! Ya ya quita más ¡–Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Más vemos! ¡Ah! ¡Nos vemos! Uhhh, ¿qué es esto? ¡Te has sido derrotado! Cuando eres derrotado, tu vida lentamente se derrotará a nada. Si no te... Yo probablemente... ¡Hasta de pretendiendo que eres tan difícil! Aquí, toma este mushroom. Esto va a parar el derrotado por ahora. Ah, ok. Wey, ya está cabrón el veneno, te mata directamente, no mames. ¡Ah! ¡Wait! Oh, dejó la jeta. La pregunta es para dónde se ve. Por cierto, hay comercial de acá. Vamos por aquí, por arriba. Vamos por abajo. What the fuck? Ay, que sí, que... No, sí, esto es piso. No. No. Ok. No me digas que había otra manera de llegar acá, porque... Supongo que no... Ya es de nada nuevo. Vamos a comprar la llave. Y... Vamos a vender... Esto. No. 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 Espérate, tengo que comprarle una. Ah... Un limón, ¿no? Un limón, ¿no? ¿Cuántos limón tengo? Ya cuatro. Y... El cabrón me pedía... Cuatro, ¿no? Cuatro cotas de sieno. ¿Y cuatro puntas de sieno? Ah... Me faltan las puntas de sieno. Ah... Le falta las puntas de sieno. No sé qué es punta de sieno. No he encontrado las puntas de sieno. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Jura! ¡Oh! ¡No! ¡Envenenan! ¡Gracias! No sé cómo llegué allá arriba Si te soy sincero No tengo ni idea como llegué ahí arriba Pero creo que no puedo llegar más alto Y hace falta a mi Hace falta un tesoro Bueno, uno o más Supongo que por aquí puedo llegar también Ah no, aquí es el tesoro Oh, mira Y listo, ya no hay más En teoría ya no hay más tesoros por acá Bueno, no en teoría, el punto dice que ya está Reclamado Ahora que pueden ver el mapa se nota Un círculo es que hay tesoro Un esto de... Un círculo es que hay todavía Entonces que puedo Un lindo combo Un lindo combo Que mal Mira un combo Hasta ahí había un logro de hacer 200 de combos Hicimos 500 así que Creo que es bueno ¿Cuál? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy seguro que estoy pegando ¡Suscríbete! ¿Ya no se había muerto? ¡Ah! Es que no le quita nada ¡Suscríbete! No puedo, ¿eh? No puedo hacer el Parry Estoy seguro que los tíos... Estoy seguro que los tíos han sido bien ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya pasado bien. Ya saben que yo fui Vanecapullol. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.